hola amigos qué tal en esta oportunidad vamos a instalar vamos a activar la tdt en un televisor marca hyundai este la caja es un teléfono muy comercial en el perú pero también es muy comercial en varios países de sudamérica y el problema más que nada porque viene porque prácticamente en el sistema operativo es android certificado pero también hay hyundai que no son certificados tienes que ver muy bien es en un televisor hyundai pero mayormente las personas siempre me contacta por whatsapp cuando en el televisor se quede en el logo prácticamente se quede de un momento a otro el televisor se quede en el logo y hemos visto vídeos sobre eso lo dejo acá en la cajita para que tengas unidad cómo poder hacerlo las cinco soluciones posibles para restablecer ese televisor cuando se quede en el logo entonces este texto marca hyundai amigo es uno de los más económicos televisores también viene el sistema operativo de web post también viene así pero también viene android la gente prefiere a veces android no porque esto hay cosas muy gratuitas que se pueden ver pero en cuestión pues amigos del sistema del software del televisor del sistema operativo de la interfaz del kernel de la memoria interna al memoria ram si es un poquito limitado lo que sí veo que miren bien que en su sintonizador digital es muy bueno pero también es muy bueno su sintonizador analógico mire si es el américa 4 solamente sale analógico mire cómo se ve y ahora miren el 4.1 o sea prácticamente el sintonizador digital y analógico es muy bueno en este televisor no hay cosas nunca hay un televisor pues que te va a ser bien en todo no en este caso pues amigos puedo ver canales acá en acheto lo que es punto uno es hd el cliente ya se había contactado le había puesto una antena y hace muchos unos cuantos meses se había mudado de lugar y bueno llevo su antena pero no encontró la señal no entonces por eso me comunicó conmigo hemos vuelto a poner entonces durante este televisor ingresamos los ajustes del televisor y vamos a ir donde dice otros ajustes si otros ajustes ponemos ahí ajustes demora un poquito si en salir lo que es la interfaz del menú ponemos donde dice canal no esperamos unos segundos vamos a ver miren acá muy dice dice canales buscar canales y empieza la búsqueda automática entonces en este televisor marcación de conectar una entera siempre pregunto que hagan si el tesoro tiene sintonizador en lo que un de en los primeros años de región del 2016 prácticamente esos tres horas venían con sintonizador digital 2018 ese año amigo los tres ojina no venían con sintonizador digital no sabría decirle el motivo pero ahí están viendo cuando una caja te dice tdt y sdtb no significa que el tesor si tiene sintonizador de tener muy en cuenta eso puesto que si tu utilizador no tiene sintonizador prácticamente vas a tener muchos problemas con la señal si es que estás en zona de cobertura vas a tener que obviamente contratar servicio y cable uno para ver canales claros o si no solamente ver contenido por internet nada más no en este caso pues amigos ahí estamos realizando dice canales digitales ya van 14 ubicamos la antena amigos en un buen sitio el cliente como le digo ya había tenido de esta antena pero lo llevó y es muy importante pues amigo cuando usted se muda y tiene esta antena digital no ponerlo bien en sacarlo en buenas condiciones vamos a ver dónde colocado la antena miren este es un segundo piso la antena la coloque prácticamente en un cuarto piso vamos a apreciar amigos como puedes colocar la antena también hemos hecho varios vídeos por esto si recién ves este vídeo mira los vídeos anteriores hay muchas cosas en todas las marcas del tesoro hemos puesto en hill y hyundai sony advance toda la marca mira así queda la antena y también esa antena también le colocamos no la misma antena es solamente que el cliente su antena la había roto acá muchos tienen servicios de vez cable como ven pero el servicio de vez cable como es señal de cable analógico los canales nacionales se ven feos entonces el cliente optó mejor para poner mejor la antena para señal digital no es recomendable lógicamente bueno amigos entonces este vídeo para eso la señal digital pues amigo tdt es gratuita hay mensajes que me llama sigan yo lo respondo a todos casi no me preguntan dónde hay señal yo les digo las cosas como son no mucha gente dirá pero señor cuando vas en la señal digital sin en la página dice dos mil veintitrés bueno amigos ahí se ya prácticamente de acuerdo al ministerio de transporte la cobertura no ahí del mapa no está actualizado en realidad no sale inclusive la propaganda pero ese mapa no está actualizado no por ejemplo ahorita hay cobertura digital en pimentel hay por ejemplo amigos en por ejemplo en zonas por ejemplo de ventanilla también hay cobertura digital pero en el mapa no figura no figura que hubiera señal digital en este caso pues amigos ya retrocedemos salimos la búsqueda y me voy donde se te ve en vivo siempre debe estar ahí te ve en vivo para ver la señal digital ahora miren cómo se ve la señal pues amigo completamente clara ese es el 2 analógico a miren y desde el 2 en las 2 h este televisor en señal de la lógica es muy bueno no pero me daría miedo comprar puesto que tengo miedo puesto que hay muchos clientes que me dicen que se quede en el logo al cabo de unos tiempos de un año medio año y no tiene una hora exacta una fecha exacta un tiempo exacto de lo que es el televisor que se quede en el logo y ahí lógicamente tienes que hacer un flasheo prácticamente encontrar el firmware del televisor y es un poquito más tedioso revisa los vídeos amigos ahí lo hemos hecho bueno amigos entonces estamos en contacto amigos cualquier consulta amigos cambia los vídeos anteriores que te va a servir mucho movistar también por si acaso televisión de cable también instalamos y hasta luego